Ya para Ricky Rubio, Vitor Sada que acaba de entrar, ya han jugado los 12 Nos dan cambio a traición de repente Sigue sumando el conjunto de Gran Bretaña Y bueno, al final han jugado los 12, otra vez Sí, sí parece lógico Lo cierto es que algunos han jugado en los minutos que podríamos llamar de la basura O sea, tenemos que ser con esto perfectamente honestos Tres minutos para el final Ahí vemos el quinteto de España con Sada, con Sergio, con Vitor Claver, con Felipe y con Marc Gasol Y yo que hubiese pagado por unos minutos de basura en la NBA Tú fíjate, ¿eh? Hay minutos de basura Hombre, hay minutos de basura Para jugar minutos de basura en Europa hay que estar en una selección Yo hubiese pagado por un minuto de la basura Sentado en el banquillo con el chándal sabiendo que no iba a jugar ¿De quién es original ese concepto? Porque cada vez me gusta menos Juan Gasol, 21 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias Un balón recuperado, 2 tapones en 22 minutos con 9 de 3 en tiros de 2 y 3 de 3 en tiros libres Ese es un partido marca de la casa El día que se centre más todavía Va a empezar a meter 30 Ahí vemos una aficionada de Gran Bretaña Canasta, un punto más para Johnson Marc Gasol que sigue en pista 16 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 2 van a recuperar Un tapón, 8 de 8 en tiros libres, 27 minutos Indudablemente el jugador más regular que estamos teniendo en la excelencia es Paul Gasol Y Víctor Claver, 2 puntos para él Canasta, primera canasta del juego en el europeo Lo voy a recordar, de nuevo el triple Este está aprovechando los minutos Exacto, exacto A Bolle le va a decir al entrenador Oye, mañana, me sale, sécame antes Lo que has dicho tú antes Sí, sí, no, es que ese concepto igual para, digamos, para el espectador o desde fuera Pues son partidos ya resueltos, ya Pero los jugadores El que se tome esto como minutos de basura Malo, malo para él Mira Felipe, cómo se lo está tomando Dos más para Felipe Felipe no fue a clase ese día No, Felipe ese día no Felipe, pues, qué la estadística de Felipe 11 minutos, 8 puntos, 6 rebotes O sea, es el jugador Está en el microondas Que se sienta y el seleccionador Y el entrenador le da un beso Le dice, gracias Y ayer, eh, ayer estuvo bien Hoy también ha estado bien Muy buenas, muy buenas señales Yo creo que todo esto al final nos lleva Nos lleva a un partido que es el del domingo Donde realmente nos van a poner una vara de medir real Real y cierta de dónde estamos Y de cuáles son nuestros verdaderos problemas Tenemos algunas instrucciones Algunas con más peso Otras igual más ligeras Pero necesitamos un gran partido Oye, el domingo contra la Lituania Claro, claro Y el lunes contra la Turquía Y muchos jugadores ven a Lituania también como finalista ¿Cómo? Que muchos jugadores ven a Lituania también como finalista Pues vamos a ver el domingo qué pasa Bueno, pues puntos en la pintura 54 España, 14 Gran Bretaña El abismo sigue creciendo El balón para Víctor Claver Para Mar Gasol En el exterior ahora está Felipe ahí pidiendo el balón Es Víctor Se la ha y nos la hemos comido No vale fuera de tiempo Ahí al final las indecisiones Protesta el técnico Y ahí vemos a Ivaca Es el primer plano de Ivaca Que luego no está contento con lo que ha dado hoy al equipo Se le ve 82 España, 64 Gran Bretaña Juega ya en ataque el conjunto de las Islas Ahí estamos de nuevo el lanzamiento exterior Nuevo triple Para Johnson en este caso El jugador que metió antes el triple El del centro del campo Y bueno, Gran Bretaña parece que liberada de la presión De ganar el partido Están ahí maquillando el partido Hay que decir que Por esto del básquet a verás Ahora mismo España Somos terceros del grupo Aunque ahora seremos primeros Porque somos los primeros En sumar la tercera victoria Pero empatados a tres Turquía era primero Segundo era Lituania Y tercera era España Por la diferencia en los partidos 80 más 15 ahora para España Le habían pegado una garrona Felipe O dos de 14 Me lo he acumulado Lo debemos tener Pero disparado El balón en ataque ya para Freeland Freeland a lo pasado Canasta dos más Para Freeland Y ahí están 3, 5, 7, 0 7, 10, 10, 2 Un parcial ahora mismo para Gran Bretaña Ahí está Felipe Que sigue sumando Felipe Reyes 52 segundos para el final 84 España 69 Gran Bretaña Y Van Orson ya en ataque Para el conjunto De Gran Bretaña Y le decía Freeland Que es fracial Para aprovechar el bloqueo Sigue la defensa de España Balón para Freeland Freeland para Van Orson Delante de la estasada Le pone la mano No toca el aro Jugará España La cara del seleccionador inglés Que no es la mejor que he visto La cara de Chris Finch Le vemos a Van Orson El autor de este lanzamiento El balón ya para Víctor Sada Víctor Sada Bota el balón Ya está en campo de ataque Del conjunto español Con Sergio Llull Sergio Llull ahora La ayuda en el bloqueo De Mar Gasol Atrás para Felipe Felipe que amagaba Con el triple interior Para Mar Gasol Se da la vuelta Mar Gasol Dos más para Mar 86 España Pues Mar Gasol Gran partido de Mar 18 puntos para él Con 11 rebotes Y 5 asistencias Ahí Freeland Se hace un lío El balón lo juega España Los últimos 8 segundos De este partido Serán para España España 86 Gran Bretaña 69 8 segundos 7 décimas Para llegar Al final De este encuentro Ahí Víctor Sada Y vamos a dejar Morir ahí el partido Muy en EVA No creo que tiremos a canasta Pasa al campo Para que no le piten Y al final Acabó el partido España 86 Gran Bretaña 67 Misión cumplida Hemos ganado Los tres primeros partidos Del grupo Ante los tres rivales Más débiles No hemos tenido Problemas físicos Hemos ido yo creo Ramón mejorando Y